chimbolos y a dónde pescan de repente ustedes la laguna aquí mismo hay laguna junio y le entra del río del río le entra hoy oscarbado con máquinas en la humedad se deja se deja ver por qué estamos al pie del cerro este donde hay suficiente agua no hombre si fuera otra de botas yo decidí para qué va a llevar botas si es que era necesario traer botas conoces o no conoces bicho hoy hemos tenido un día largo un día donde hemos ido a conocer diferentes lugares hemos pasado la ruta de la paz le llaman ahí y por qué decidieron ponerle la ruta de la paz a ese ahí donde hemos andado donde los lugares los tiques ¿cómo se llaman en algunos lugares? Manguera ¿por qué? Loloaikín Yoloaikín pero ¿por qué le decidieron poner la ruta de la paz? porque era ruta que hoy es paz sí, ¿verdad? que en el tiempo de la guerra era crítico y hoy este hay festivales hay museos hay historia hay balnearios hay de todo de hecho sobre esa ruta vi que decía que como a nueve kilómetros quizás estaba el mozote ya Dijen que cuando las mujeres Están embarazadas No se pueden cruzar los cercos Es lógica Yo creo que es Es malo porque Tienen un gran estómago Entonces pienso que eso es lo Ay, pienso que eso es lo malo Pero como hay gente que dice Que no, que no se que Que el niño sale así Que el niño no se que Pero yo creo que no se puede porque se aruña en la pancita Miren La cacalota Casi se parece A la tracalosa Pero no es la tracalosa No, que es la cacalota Y el perrúner que andamos aquí Este perrúner Que hasta cruza las patas Miren, miren Cruza las patas Hoy está fresquito Por eso hoy Ojalá agarráramos uno Un cosuquito Comienza la aventura Agarrar tilapia ¿A dónde van a agarrar tilapia? Pero es el río No, la laguna Otra laguna Ah, otra laguna también Pero ahorita no hay Ahí está la laguna Donde se agarra tilapia Ahí está el cerro Este Barba roja Barba roja Mejor le hubieran puesto Barba cabra Igual que Javier Delgado Me voy ahogando ya Jaquel viene a celebrar El gana de Liverpool Dice Estos son de los que Tienen doble identidad No se sabe Si son del Barcelona O de otro equipo Está cansado Para los que tienen Pancita Aquí quisiera ver A Dave Blow Aquí quisiera ver Alfredo Larín Aquí quisiera ver A los Salvadoreños De corazón A la India Amarilla Quisiera ver aquí Vestidito Bien chineado No crean Que está fácil Lo que pasa es que El terreno Es bien resbaloso Llegamos Llegamos a la cima Después de caminar Uy Se cayó el perro No les digo que el perro anda bien débil Después de llegar O de caminar varios Minutos Hemos llegado Hemos llegado a la peña Uy Tengan cuidado Aquel es mi sueño ¿Qué es? ¿Qué es? Una bestia de la robo Ahí está Los pastizales Y para ir a la ruta Ese sendero Que se mire ahí De camino Para ir allá Yo creí que aquí había casas Solo ganado Tendrá mil metros De altura Hey men Así ya va a descansar este Y aquí es gotera No La colonia de San José Bueno la colonia de San José Pero de gotera Tengan cuidado No va a caer el chucho No ¿Kaiser? ¿No te caes? ¿Y a dónde está el garrobo? Allá abajo Panorámica Acá Esta es la colonia de San José ¿De dónde venimos nosotros? De aquella calle que se mira allá Allá está la bandera del vecino Por allá Aquí ve Esa De ahí venimos nosotros Ahí donde termina el dedo De ahí venimos Para llegar aquí Salí a las 5 de la madrugada ¿A qué hora llegué papá? A las 12 ¿A qué hora llegué papá? Aquí a su casa Llegué a las 12 A las 12 ¿Con cuántos minutos vos? ¿Vos viste la hora? 12 y 11 minutos Y hasta aquí el video de hoy Desde acá Desde acá del cerro La cacalota No se van a equivocar No es la tracalosa Es la cacalota Muchas gracias Por vernos en un video más Para nuestro canal Así es mi cara sucia Se los dejamos con esta panorámica hermosa Desde acá del cerro La cacalota ¿A los sopes? Ah mira Es que andamos a la altura De los sopes Ya Nos vamos Salud